Bailando así, toda la noche bailando así, no puedo bailar cuando me tocas así, no puedo bailar cuando me tocas de tu vida en mi casa, vamos a hacer una vida. ¡Envenenemos un abrazo! ¡Yaaaaah! ¡Yaaaaah! ¡Mirales! 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 Bailando así, toda la noche bailando así, no puedo bailar cuando me tocas de tu vida en mi casa. ¡Mirales! 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 ¡Mirales!